¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Es Broksten muy, muy bien y sean bienvenidos a un capítulo más de su compa El Suco en este podcast. Ya saben que lo único que les pido es compartirlo para que más bandita lo escuche y pueda a lo mejor orientarse o saber un poquillo más sobre temas de salud mental, inteligencia emocional, que al final son vivencias y experiencias mías. No soy ningún experto, simplemente lo platico porque son cosas que realmente creo son temas que pueden ayudar a los demás. En el capítulo de hoy vamos a platicar sobre el cómo la gente a veces no se da cuenta o no es muy consciente de todo lo que se está perdiendo o de todo lo que puede estar dejando de lado. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era un poco más pequeño, que me tocaba escuchar mucho a familiares cercanos, tíos sobre todo, que pues de repente decían, ¿no? Que no, pues es que ya no disfruto mucho mi trabajo o ya no me gusta tal cosa, no me siento cómodo en bla, bla, bla. A mí me hacían pensar que a lo mejor las personas no disfrutaban su vida, pues no sé, ¿no? A lo mejor porque ya estaban grandes o no sé, ¿no? O sea, simplemente les aburría su día, ¿no? Y para mí algo que se me grabó mucho desde que era pequeño es que me daba cuenta cómo la gente siempre vivía su vida normal independientemente de todas las cosas que no les gustaban o podían o podían no disfrutarlas, ¿no? De, pues en ese presente. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando me tocaba ver en, por ejemplo, en la escuela, a, o sea, yo me acuerdo que llegué a tener uno que otro maestro en la primaria, que hicieran más o menos en la primaria, medio decente los maestros, pues que nos decían, ¿no? Que no, que no desperdiciáramos nuestra vida, siendo pequeños nos lo decían, y, pues, de que invicios y cosas de ese estilo, ¿no? Y para mí el significado de perder la vida más bien es como una manera en la que podemos interpretar que estás viviendo tu vida sin sentirte bien. Porque obviamente cuando hablamos de perder la vida es cuando, pues ya, ¿no? Llega tu último día. Pero creo yo que es más triste que uno viva su vida sin sentirse bien, sin sentirte pleno, sin sentirte amado, sin sentirte cómodo. Eso es algo que mucha gente como que, no sé, les lo dejan de lado, como que no les interesa. Como que siempre todo, todo le ven lo malo, todo siempre lo toman como una manera en la que son ellos las víctimas. Y de repente yo he escuchado, por ejemplo, en ciertas conferencias, en ciertos videos, que la mayoría de la gente estamos preocupados por cosas que ni siquiera tenemos, ¿no? Nos preocupamos por cosas que nos puedan pasar y que no pasan. Siempre estamos sobre sugestionando, sobre gestionando ese posible futuro, pero negativo, catastrófico, que al final tiene que ver un poco con lo que es la ansiedad, ¿no? La mayoría siempre estamos como pensando en lo que pueda o no pasar en algún momento, pero no estamos viviendo el hoy. Y esto te lo digo porque creo que la mayoría no tenemos como una estructura de cómo vivir la vida, ¿no? Obviamente creo que todos vivimos vidas diferentes, aunque tenemos cosas, pues, muy similares, ¿no? Hablando de temas internos, obviamente. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que en tu día a día lo más importante es que tú te sientas bien. No importa lo material, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas cosas te compres o no, no importa si tengas mil novias o una novia o ninguna, importa cómo te sientes tú. Y yo creo que esa es una de las cosas que la gente no se pregunta, o sea, que realmente te analices y te digas, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento? Estoy seguro que nadie lo ha hecho. Te ha preguntado más gente cómo estás y siempre dices bien, pero nunca es real eso que estás respondiendo. O pocas veces lo es. Fíjate que yo, desde las primeras veces que empecé a tomar terapia, yo me acuerdo que siempre tenía yo mucho esta mentalidad de víctima o mentalidad de culpa, que es lo que te he ido platicando a lo largo de estos videos. La mayoría siempre tenemos una mente de víctima. Y no digo que sea algo que no se pueda quitar, porque sí se puede. Más bien el tema es que al tú sentirte víctima de tu vida diaria, al sentirte en ese mismo bucle, pues no te sientes conforme con lo que tienes, con lo que te pasa. Y a mí, por ejemplo, en la terapia, te lo voy a decir así, tal cual. Yo, por los temas que la empecé a tomar, era porque me sentía muy inseguro de mí mismo. Siempre tenía miedo de todo. Le guardaba mucho rencor a muchas personas. En mi vida diaria siempre era negativo. No disfrutaba lo que hacía en mi vida diaria. Y siempre, y lo único que me compensaba, entre comillas, era los estímulos externos, hacer compras, etc. Y pues trabajando, obviamente, punto por punto, empiezas a darte cuenta de muchas cosas que realmente no estabas haciendo bien o que en realidad ni siquiera eran reales. Y, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con la terapia, siempre hay algunas cosas que son un poco más difíciles de liberar que otras. En mi caso, una de las que me costó mucho trabajo fue el tema del merecimiento, del saber merecer, que es algo que he platicado aquí muchas veces. Y aquí te voy a dar el ejemplo. Cuando yo empecé a hacer mi contenido en redes sociales, pues sí pasé por muchas cosas, muchos fracasos. Siempre estaba batallando con que qué video pegara, por la competencia que yo creía tener. Siempre quería hacer cosas mejor que el otro. Y eso a mí me hacía sentir como una ansiedad porque no pasaban las cosas como yo quería. Y una vez en terapia, yo me acuerdo que le platiqué al psicólogo que hubo un momento donde mis videos ya estaban empezando a pegar bien. O sea, tenían buenos números. Y estaba recibiendo buenos pagos de YouTube, de puro YouTube, de la monetización. Y yo me acuerdo que como que yo le decía a mi psicólogo que sí estaba ganando buen dinero, pero no me sentía... O sea, como que no me merecía ese dinero. Pero es que no era exactamente esa palabra. O sea, como que... Hagan de cuenta que recibía pagos grandes y yo como que no me la creía. Creo que esa es la palabra. O sea, como que decía... ¡Ay, órale! Y como que de cierta forma, como yo tanto tiempo estuve viviendo como en ese bucle de la carencia donde ganaba muy poco, pues de repente cuando empecé a ganar bien fue como de... ¡Ay! ¡Órale! Como que me sentía extraño. Y me acuerdo que, por ejemplo, esto hasta lo podemos ejemplificar también con esto. Cosa que me pasó también. Ya te platiqué en un capítulo todo lo que me pasó cuando terminé con mi primer novia. Y después con las chavas que estaban saliendo, pues las cosas no funcionaban, ¿no? O tenían patrones repetitivos. Y ya hablándolo en terapia, pues justamente como que me dieron esa... ese hincapié de donde me dijeron ¿Pero por qué sientes que no mereces las cosas? ¿Por qué sientes que no te mereces una buena relación? ¿Por qué sientes que no mereces mucho dinero? ¿Por qué? Y en esa terapia yo me acuerdo que pues empecé como a unir lazos y digamos que para no hacerte el cuento largo llegué a la conclusión de que por ejemplo, hablando del tema de la relación pues era porque después de que terminé con esta persona con esta chava pues yo ya como que me sentía muy inseguro ¿no? como de volver a intentarlo como ese miedo esa sensación de saber que no iba a funcionar porque había muchas cosas que trabajar y etcétera ¿no? O sea, era porque no había liberado todo lo que pasé con ella y por eso se volvía a repetir y en el caso del dinero ahí en este caso fue porque yo empecé a escarbar en mí y llegué a ese punto de mi vida en donde cuando yo era pequeño que ya lo he platicado también me decían mucho o bueno, no me decían pero yo escuchaba de mis papás de abuelos tíos que el dinero no alcanzaba que siempre se ganaba poco dinero que para ser exitoso te tenías que llevar unas friegas interminables que el tener mucha abundancia era complicado que lograr tus sueños te iba a llevar mucho esfuerzo pero así exagerado que ibas a tener casi matarte de tanto trabajo para poder lograrlo entonces digamos que descubrí que todas esas cosas que yo cargaba internas venían de atrás del pasado ¿no? que es lo que yo te he repetido infinidad de veces porque Luis Hey siempre lo menciona y ella para mí es como pues ese ejemplo a seguir porque pues ella te lo dice muchas veces o siempre que todas las cosas que te pasan la mayoría vienen de tu infancia de cosas que no perdonaste que te dijeron que te hicieron de esos patrones de tu infancia pues que te tocó vivir ¿no? y no es que tengamos que culpar a los otros simplemente es reconocer que por X cosa que te dijo alguien o que te hicieron tú estás actuando de esa manera en tu presente ¿no? y desde mi punto de vista a veces hay que entender o saber reconocer cuando realmente estás perdiendo tu vida o que le estás desperdiciando con relaciones no sanas donde tú te sientes mal donde te va mal en tu trabajo o sea también hay que ser conscientes de eso o sea la gente a veces no lo no lo quiere ver no lo quiere ver y eso es bien gacho porque es como o sea obviamente ya lo hemos dicho no 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 es lo más sano querer intentar ayudar a otros lo mejor es que te sanes tú y te ayudes tú y a lo mejor así puedas dar un ejemplo para que los demás se sanen pero es como yo siempre doy ese ejemplo de como querer hablar con un alcohólico y que deje de tomar obviamente si tú le dices esa persona le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro porque no no ve el problema y para mí esas palabras del perder la vida es como que tenemos un tiempo limitado y si no estás disfrutando este tiempo aquí con tu trabajo con tu familia con tu pareja con quien sea cambia cámbialo y ya te lo he repetido mil veces y te la seguiré repitiendo otras diez mil veces que tienes que cambiar hábitos tienes que cambiar tus emociones y sentimientos negativos tienes que empezar a amarte tienes que confiar en ti tienes que creer en ti tienes que hacer que las cosas pasen y van a pasar si tú crees en lo que te estás diciendo solo si tú lo crees va a pasar para mí todos estos por ejemplo muchas de estas cosas que yo te platico han sido inspiradas por autores de distintos libros de distintos temas pero a mí me sorprende mucho cómo se habla de esta manera tan impresionante de poder tener una mejor vida simplemente trabajando en ti y eso es algo que wow o sea de verdad son cosas que si tú no por algún azar del destino no lees esos libros o los lees mejor dicho si tú lees esos libros cambia tu perspectiva de la vida pero muy cañón y a veces todo lo que tenemos en la vida ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos lo creamos o que ni siquiera somos conscientes de que eso que tenemos son cosas que nosotros pues de cierta manera proyectamos que queríamos tener para mí ese es el punto clave reconocer qué quieres en tu vida qué quieres mejorar no culparte de ello y trabajarlo porque esos todos esos puntos claves te van llevando hacia el camino del éxito que tú quieres llevar y obviamente cada quien tiene un camino completamente distinto el punto es que hacia lo que tú quieras tener o lo que tú quieres llegar a ser en tu vida si tú no lo trabajas no pasa y a veces es un poco complicado pero se puede se puede se puede se puede se puede porque tienes que creer en ti tienes que creer en ti mira yo 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 como que la sugerencia que al final quiero darte con esto es que hay que tratar de ser un poquito más conscientes de lo que tenemos y no tenemos en nuestra vida y no estoy hablando de lo material porque yo lo a mí se me quedó muy muy grabado con Joe Dispenza que te menciona que las personas viven con el o sea siguen clavadas con el estímulo externo están enganchadísimas con ese placer que te genera el estímulo externo ya sea con pues relaciones sexuales dinero ropa coches casas viajes redes sociales dispositivos con todo lo material y aquí la clave es que tú veas que puedes ser feliz sin necesidad de esos estímulos externos y se puede y esa es la parte como más bonito más maravillosa que puedes llegar a tener y Joe Dispenza te lo menciona que todos esos estímulos externos que tenemos en la vida son como un efecto de placer momentáneo y rápido o sea ese efecto de placer rápido que te genera cierta cosa pues es o sea es difícil querer combatir con él porque obviamente es como no sé ver un video ¿no? o sea ¿qué vas a preferir? ver un video en alguna red social de un minuto dos minutos o meditar diez minutos ¿qué te va a dar más placer entre comillas rápido? pues el video ¿no? o para mí creo que también hacia lo que quiero llegar con esto es que no tienes que dejar de lado tu mundo interno por intentar remediarlo o curarlo con algo de fuera como esta típica frase que siempre te dicen los papás o familiares o incluso amigos de que no sé a lo mejor te sientes mal o te sientes triste enojado y te dicen wey pues vamos a salir a tomarnos un café o vamos por un helado vamos a comer qué sé yo no estoy diciendo o no estoy satanizando que una salida de amigos o x cosas sea algo malo no, no lo es pero ahí estás evadiendo el problema o sea simplemente lo estás dejando a un lado con ese estímulo externo que te va a generar la comida distrayéndote evadiendo el problema pero no lo estás trabajando ¿sabes? o sea por eso es que para mí estas palabras del título del podcast de hoy se me hacen muy directas y muy reales y muy fuertes porque la mayoría perdemos nuestra vida aparte de con el estímulo externo no queriéndonos y a veces esa falta de amor propio la queremos llenar con algún estímulo externo con alguna otra pareja o sea con otra persona te digo con ropa cosas materiales y por ahí no va el asunto y eso es algo que pues yo dispensa te lo menciona un poco más crudo que pues al final todas esas cosas que tú pues digamos te te compras o o o quieres o te das del de fuera solamente te están haciendo un vacío más grande no te están generando nada bueno yo me acuerdo que cuando yo leí eso a mí me hizo mucho sentido porque como te estaba platicando yo pues digamos que mi manera de distraerme o evitar cómo me sentía evitar mis emociones etcétera era comprándome cosas yendo al centro comercial yendo qué sé yo a algún lado de la ciudad para mí eso era la solución e incluso llegué a escuchar infinidad de veces el típico no pues vámonos de viaje vámonos de vacaciones y si te vas evitas todo lo que hay en tu casa en todo el ambiente de tu trabajo etcétera sí pero solamente lo estás evadiendo o lo estás haciendo a un lado cuando no ves que el problema está en ti o sea el problema te lo puedes llevar aquí allá a Europa donde tú quieras pero lo sigues trayendo son como estas como estas personas que tienen mucho estos problemas de pues que tienen a lo mejor relaciones muy tóxicas ¿no? la mayoría de las personas que tienen relaciones tóxicas creen que tienen como mala suerte o que ellos pues atraen a personas así pero no saben por qué y las atraen porque ellos tienen esos mismos patrones y las personas que normalmente tienen relaciones tóxicas no digo que sean todas pero la mayoría siempre son personas muy materialistas que están siempre fijándose justamente en el estímulo externo en a dónde vamos a ir qué vamos a comprar etcétera o sea no se fijan en ese mundo interno que es lo principal ¿no? por eso es que obviamente para estos temas tanto del amor como del dinero cuando tú los explicas o por lo menos lo o pones en práctica todo lo que aprendes a través de meditación y lecturas terapia pues obviamente cuando tú lo estás viviendo sí es impresionante las cosas que te están pasando y que estás viendo pero si tú se lo dices a alguien más como que te tachan de loco ¿sabes? esto que te estoy diciendo de las relaciones muchas personas son así o sea casi todas las relaciones no sé o sea como que solo están como esmerándose en subir la foto en redes sociales en comprarle esto a mi novia para que me quiera más o en el típico no sé si ella no me marca o no la veo no me siento bien ese tipo de cositas puedes considerar a lo mejor que digas ay no pero solo es para gente inmadura pues muchos lo hacen y muchos creen sentirse mejor con una pareja cuando realmente si ni siquiera te sientes bien contigo mismo eso no no te va a hacer sentir mejor y eso lo aprendí yo muy a la mala y muy este crudamente ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase en redes sociales de no puedes tener una relación hasta que te ames tú o no puedes tener a alguien hasta que no te sientas bien contigo mismo cuando tú lo escuchas te suena esa típica frase de facebook de tiktok de insta de lo que tú quieras de hasta de algún libro y si suena muy como de cuento de hadas o como de telenovela pero es que es completamente real ese es el tema aquí que la gente no se siente cómoda ni se ama a sí mismo o te pueden decir de que no así me siento bien conmigo mismo etcétera pero no lo trabajan y es lo que te digo una cosa es lo que dices y una cosa es que lo sientas o sea una cosa es que digas ah sí me amo pero realmente sientes que te amas no verdad o sea una cosa es decir algo y otra cosa es como lo sientes y para mí es como importante que uno vea ese potencial que puedes tener amándote son cosas muy simplistas pero simples y poderosas como el amor porque hasta que tú te amas toda tu vida va a cambiar si tú te empiezas a amar te sientes liviano ligero te sientes feliz tranquilo cómodo tus relaciones son mucho más cómodas y es lo que te he platicado al final todo empieza a acomodarse de una manera maravillosa y el punto aquí es ese que tú llegues a un equilibrio en donde ese estímulo externo lo dejes de lado acuérdense que hay que disfrutar todo lo que pasa en nuestras vidas y ser conscientes de que nosotros estamos creando eso que nos está pasando en ese momento tienes que sentirte seguro de ti mismo confiar trabajar en ti y mantenerte siempre con una postura de que todo está bien que te mantienes en equilibrio y que aunque lleguen cosas complicadas se superan o sea superas una cosa y llega otra llega esa y la superas llega esa y la superas así vas super y super ciertas cosas hasta que va a llegar a un punto donde vamos a estar en un escalón muy alto donde todas esas cosas que superamos se van ya a la basura y ya no vas a tener que estar supera y supera y supera cosas simplemente llegan situaciones a tu vida y haces lo mejor que puedes con lo que tienes y eso es lo más importante y de lo más bonito que uno puede hacer pues espero que les haya gustado mucho este video de verdad les agradezco que hayan escuchado estas palabras les digo que a mí para mí es importante pues que se escuche esto porque son temas que a veces el algoritmo de redes no te muestra o incluso los libros etc pues no es como que les hagan mucha publicidad luego esos libros tú tienes que tomar esa iniciativa de ir a buscar el libro esa es la misma iniciativa que uno tiene que buscar para sanar o sea no va a llegar algo mágicamente y te va a curar y te va a hacer sentirte amado y feliz contigo mismo no tú tienes que tomar esa iniciativa de irte encaminando a lo que te ayude a sentirte bien entonces yo de verdad te deseo toda la felicidad del mundo ojalá que con todo esto que te he platicado sientas un poco más de compasión contigo mismo que es como el punto más importante de estos videos créate compasión siéntete amado siéntete feliz no te juzgues no te critiques no te menosprecies y vas a ver que poco a poco la vida te va a ir llevando por el mejor camino y no dudes de ti no dudes de tu potencial cree en ti y todo te va a funcionar te deseo lo mejor te mando mucho éxito muchas bendiciones muy buenas vibras y de verdad que todo te salga muy bien en tu vida besos y bye